Y ahí sí lo tenemos al compañero Felipe Tito Oficina, vamos a salir del embole, vamos a ponernos las pilas y ponernos las pentejuelas porque llega el carnaval porteño a la radio compañero. Nos va a explicar Tito cómo viene el tema del carnaval, cómo es esto, las murgas, todo y cómo, todo quiero saber Tito, desde cómo preparan los trajes, desde cuándo, cómo se reúnen, cómo vienen practicando, los protocolos. Todas las preguntas juntas, a ver a quién tenemos por ahí. Ah, tenemos los trajes. Están los trajes, están los trajes. ¿Cómo está? Buenas tardes Ro, para vos, para Beto, para Dai, que no es Ceci, pobre que le cambiamos los nombres. Para los oyentes y las oyentes, cómo están ahí, acá también, en plena preparación, ya en carnaval, ya estamos en febrero, así que estamos en el mes del carnaval, el mes ese que tanto esperamos los murgueros y las murgueras. ¿Cómo se llama tu comparsa? No, comparsa no. La murga. La murga, la murga. La murga se llama Los Arlequines de la R. El centro murga de Los Arlequines de la R es del barrio de Belgrano. No es un barrio muy agraciado por ahí para el ser murguero, pero bueno, nosotros somos murgueros y somos de ahí, así que tenemos una murga de más de 100 personas, somos 110 aproximadamente. Y también, bueno, por lo general, todavía estuvimos hablando con radios también, sacando 7.0, que es el programa que hacemos a la mañana, y Pateando Barrios, que es todos los martes de 15 y 17. Preferimos hacer la tele. Claro, estuvimos saliendo, bueno, yo estuve saliendo como representante de las murgas, ¿no? Como delegado de las murgas en Capital Federal. ¿Cuántas murgas hay en Capital, Tito, más o menos? Y en Capital debe haber 150, alrededor de 150. Las que nosotros representamos somos cuatro delegados, ¿no? Estoy yo, está Cristian Evangelista, Carlos Díaz y Soledad Aguada, somos tres delegados y una delegada, que somos los que por ahí llevamos la voz de las murgas ante el Ejecutivo, ¿no? Cuando hay que, por ahí ahora te voy a contar cómo viene el Carnaval, cómo va a ser o cómo está siendo este Carnaval 2022. Somos los que nos sentamos ante el Ejecutivo y, bueno, ahí podemos negociar, digamos, de alguna manera, sin que haya ningún reedito económico alguno, ¿no? Todo esto es militancia, es parte de la batalla cultural, somos soldados de la batalla cultural. Y de estas 150 que hay, alrededor de 130 son las que forman parte del circuito Carnaval-Porteño. Y de esas 130 hay 110 que son las que vemos en febrero. ¿Por qué esta diferenciación? Porque puede ser que haya alguna murga nueva, ¿no? Si vos sos, vos te querés, Rosana, primero tenés que ser de Capital Federal. Pero, haciendo de cuenta que estás acá en Capital y vos te haces una murga ahora, para poder recién pasar por una instancia que se llama Pre-Carnaval, que por lo general es en el mes de noviembre, tenés que tener dos años de antigüedad, digamos, como murga de constancia, de ensayo, en un lugar de ensayo, de, bueno, de hacer el traje, de proponer los colores que va a tener tu murga, el nombre, todo. Así que, por eso somos 110 las que, por lo general, recorremos la capital de Federal, la Ciudad de Buenos Aires, durante el mes de febrero, en los más de 30 cursos que tenemos, tenemos 35 cursos. Este año lo que tiene de atípico es que van a ser 12 cursos. Son 12 cursos, ¿no? Pero, bueno, digamos que venimos de un año que tuvimos cero cursos, que fue el 2021. ¿Y cómo es el protocolo ahora, Tito? Ahora, hay un protocolo, el protocolo sanitario vigente, nos tocó justo en la cresta de la ola, de esta tercera ola del Omicron, tiene que ver mucho con el tema del pase sanitario y la vacunación. El nuestro, hacer un evento masivo, público, de más de mil personas, o sea, la cual asisten más de mil personas, en el transcurso de lo que dura el evento, tiene un protocolo particular, que es que todos, todos los que participen, ya sea público o artistas, o sea, nosotros, los murgueros y las murgueras, debemos tener el pase sanitario. Con dos aplicaciones mínimas. Sí, 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 con dos aplicaciones mínimas. Exactamente, y si no, bueno, no se puede, no puede desfilar, digamos, esa persona, o no puede ingresar en público. A ver, ya es una de las características de los cursos, ¿no?, y de nuestros carnavales, que son callejero, gratuitos, delibir acceso, siempre con esa premisa, pero, bueno, esta vez lo que sí hay es un control que hace que, para que vos tengas que acceder a estos cursos, tengas el pase sanitario. A ver, nosotros estuvimos recorriendo, el control está, y a la vez, también, por ahí, si vos no te olvidaste el pase sanitario, o así, te aconsejan que uses el barrijo, no, te dicen que uses el barrijo todo el tiempo, y que tengas el alcohol siempre a mano, y hay como distintas postas dentro del corso donde hay alcohol, ¿viste? Entonces, bueno, hagamos de cuenta que te olvidaste del pase sanitario, vas a poder pasar al corso, o sea, ¿no? No es algo restrictivo, pero sí para nosotros los que bailamos, los que desfilamos, los que cantamos, los que tocamos, nos piden de antemano el pase sanitario, digamos. ¿Y vos en cuál vas a estar? ¿En qué corso vas a estar? Y nosotros vamos a empezar, sí, sí, nosotros, mira, como te decía antes, en vez de tener 35 cursos, y las 18 o 20 funciones a las cuales estamos acostumbrados en febrero, a salir en febrero nosotros, vamos a tener, hay nada más que 12 cursos, para estas más de 100 murgas que te decía antes, entonces, hay 3, 4 salidas por murga nada más, lamentablemente, porque los cursos, aparte de ser 12, tenés la subdivisión, que por este protocolo que hablábamos recién, va a haber 6 cursos en la primera quincena de febrero, y otros 6 cursos en la segunda quincena de febrero. Bueno, por lo menos arrancamos, porque ya tenemos que, de un carnaval anterior, 0 cursos, ¿no? Bueno, este, por lo menos arrancamos, ¿cuándo arrancan ustedes las prácticas y la confección de los trajes? ¿Cómo es el tema de la selección de los, del, hay un tema que los motiva cada año? ¿Cómo, contanos un poquito la interna de la murga? Bueno, en teoría, uno termina carnaval y debería empezar, viste, a meterle con el traje, por lo general, los murgueros, las murgueras, somos bastante afiacados o dejados, o sea, el ensayo está siempre, pero por ahí lo que, el estar a las corridas la noche anterior, de, de salir para terminar el traje, eso sucede siempre, incluso ahora que hace dos años no salimos. Eh, hasta último momento, cosiendo y confeccionando, pero sí, durante el año también, igual vos terminás cosiendo, apliques que, eh, por ahí ya hiciste o seleccionaste, le compraste a alguien por ahí que se dedica a eso, eh, previamente, y, y también tenés el traje hecho, o sea que, durante el año por ahí vas a la modista, te tomas las medidas, te hacen el traje, eh, por lo general los trajes duran un par de años, por ahí no tanto en los chicos que van creciendo, pero para nosotros los, los, los más grandes ya, eh, los trajes duran un par de años, viste, eh, usualmente se usa tela de raso, que es una tela brillosa, eh, y, y después en lo que respecta a los ensayos, nosotros es, según cada murga, eh, primero que eligen día suele ser sábado o domingo, eh, en un horario por la tarde, eh, una vez por semana, ¿no? Y, y después a partir de diciembre ya son dos veces por semana. Todo esto es regulado, digamos, todo esto lo tenemos regulado, hay una ordenanza del año 97, que es donde nos declaran patrimonio cultural a, a las murgas, patrimonio cultural de Asia Buenos Aires a las murgas, y, eh, en el año 2004 hay un decreto que, que pone, en raíz, o sea, eso ya está en funcionamiento y se, como que se empieza a reglamentar en el año 2004 mediante un decreto, y esa reglamentación crea el programa Carnaval Porteño, la comisión de Carnaval Porteño, hay la, existe la figura de un coordinador, eh, bueno, distintas cuestiones que, que hacen que esto cada vez sea mejor, eh, obviamente tenés, eh, gobiernos que a la cultura popular le, le da rechazo, pero bueno, nosotros, vos tenés que pensar que el macrismo ya está hace 14 años en la Ciudad de Buenos Aires y, y, y sin embargo, el movimiento murguero está muy organizado y, y sigue en pie, ¿no? eh, nos ha, nos ha, nos ha hecho más, más daño, si crees de alguna manera, la pandemia, que, que el macrismo, eh, sí, sí, porque, eh, entendemos como, como todo movimiento que lo principal es, no solo estar organizado, sino, eh, sentarse a la mesa con, con que te tengas que sentar, porque, en definitiva, el carnal se organiza entre estas dos partes, ¿no? eh, entre el movimiento murguero y el ejecutivo, el gobierno nacional de Buenos Aires, quien, quien gracias a, 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 todos, todos estos logros que, 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 que se ha conseguido a lo largo de los años, por ahí, ahora, eh, en, en un corzo, eh, te ponen el escenario, te ponen el sonido, te ponen las vallas, te ponen los baños, todo lo pone el gobierno nacional de Buenos Aires, eh, uno recuerda, eh, hace 20 años, por ahí, eh, vos te ibas a un corzo y tenían los parlantes del parlante Phillips el clásico de la disquetera y te ponían eso y dos micrófonos y al baño o por ahí se hacían la puerta de un club se perdieron los clubes de barrio en los festejos de carnaval se ganó aún más la calle que siempre estuvimos en la calle pero en cuanto a lo que es el armado de corzo se perdió un poco el contacto con los clubes de barrio nosotros queremos de alguna manera reflotar, revivir esos festejos de carnaval de antaño donde todos los vecinos y las vecinas se acercaban a festejar carnaval, a tirarse agua en la vereda todas esas cosas tan lindas que se fueron perdiendo como, a ver, la sociedad fue cambiando también, ¿no? hay una mezcla ahí del cambio de la sociedad, de la llegada del siglo XXI y también de cómo lo fueron, si querés, acomodando al porteño y a la porteña a ver, en el año 76 se quitan los feriados de carnaval del calendario ¿no? entonces, eso por ahí para mi tía abuela que, claro, que el pan descansa pero siempre lo recuerdo no tengo tan vigente ese recuerdo de ella diciéndome o sea, ella no entendiendo que no existían los feriados de carnaval ella había nacido en el año 19 así que hasta el año 76 o sea, vos decís ahí casi 60 años durante 50 años de su vida para ella festejar el feriado de carnaval era algo normal algo usual claro entonces no lo podía comprender ahora, quien ha nacido por ahí del 65 en el 70 en adelante hasta el año 2010 que volvieron se restituyeron se restituyeron los feriados de carnaval de la mano de Cristina Fernández de Kirchner y del movimiento murguero que marchaba todos los años año tras año sobre la avenida Corrientes desde Corrientes y Callao hasta el Obelisco pidiendo la restitución de este feriado digo, a toda esa generación digamos que son 5 generaciones digamos una cada 10 años desde el 65 hasta el 2010 digo, hay 5 generaciones que no conocen lo que es un feriado de carnaval y a poco le fueron quitando esa identidad y para nosotros siempre es importante sostener eso y lo podemos sostener pero bueno también somos somos realistas viste y vemos el cambio en la ciudad de Buenos Aires el cambio de quien viene a ser tu tu vecino al lado viste o sea eso ha cambiado antes por ahí sabían la murga del barrio cual era y ahora no primero que no le gusta la murga y menos van a saber el nombre la murga claro es difícil y a la vez y a la vez es el evento y el festejo cultural y popular digamos más grande de la ciudad de Buenos Aires no hay otro evento que sea tan largo y tan largo y uno de los más viejos totalmente que hay acá o sea que tenemos tenemos esas dos cuestiones por los corzos cuando hay 30 corzos que casi todos los años excepto el año pasado y este pasan más de un millón de personas viste es ilusión ¿qué cambia en la murga año a año? ¿qué queda igual y qué cambia? y eso también va en las murgas pero yo te puedo hablar por la mía y por la gran mayoría no todas pero digamos en un 80 o 90% es lo que yo te voy a decir ahora y te hago la aclaración porque uno también al ser delegado también representa ese 10% que no hace lo que te voy a contar ahora pero por lo general vos cambias el ritmo el ritmo tratas de de meterle algunos cortes nuevos algunas cuestiones nuevas en el desfile se pueden llegar a cambiar ciertas cuestiones también porque vos al cambiar el corte o tocar de una mara distinta los pibes y las pibas que están bailando y las mascotitas que son los más chiquitos nuestros hijos los niños son como ves cambian también los pasos entonces vos por ahí de un año al otro seguramente vas a escuchar algo distinto y vas a ver un desfile distinto y lo mismo arriba del escenario para arriba del escenario nosotros y la mayoría de las burgas suelen cambiar las canciones esta canción de entrada la crítica algún homenaje que les hacen y la canción de retirada digo esas son cosas que van cambiando año a año esos son los pasos esos que me decís son los pasos de la presentación ¿no? claro son como parte de lo que sería la presentación de la murga o sea la función la función va así arranca con el desfile de entrada que es este desfile bailando y tocando hasta el escenario cuando se llega al escenario se hace una glosa de presentación que es un recitado con un sonido digamos con un ritmo muy bajito de fondo de bombo con platillo después del recitado viene una canción de presentación no la canción de entrada que es cuando bueno se saluda por lo general suele ser un ritmo bastante alegre de arriba porque estamos llegando porque llegó la murga y saluda al barrio y saluda al corse y los colores y el carnaval bueno después de eso viene la canción de crítica en la canción de crítica por ahí también hay tres tipos tres estilos de canciones de crítica uno que es como por ahí se denomina la más tradicional que no es que sea la más tradicional no significa que sea que la mayoría de las murgas hagan esto te voy a contar ahora que es que hacen canciones picarejas con doble sentido viste es así después hay otro estilo que sería el extremo de la picareja que sería la canción de crítica por ahí más si querés de protesta o política y bajando mucha línea ¿no? sí y después tenés otra que es un mix de las dos que es lo que por ahí hacemos en los arleguines que es donde por ahí bajás línea ¿no? y a la vez metés a hacer reír a la gente de alguna manera ¿no? con algún chiste con algo en el medio con alguna acting viste que por ahí haga cortar ¿no? yo hay nosotros tenemos una canción de hace ya hace un par de años pero no sé yo le pongo ejemplo también que es hablamos de la desaparición de Santiago Maldonado y en la misma estrofa hablamos de la Bullrich que está viniendo y sacamos un vino gigante que se llama vino la Bullrich el que pega más ¿viste? entonces te hablamos claro te hablamos la desaparición de Maldonado y en el medio también te hacemos reír y es esto ¿viste? que uno poder transmitir un poco si querés de conciencia social o de política como cada uno lo quiera llamar de militar de militancia y también hacer reír porque creo que la Mura tiene esa función ¿no? de transmitir alegría de militar la alegría por eso yo no creo tanto en el otro tipo de críticas que están buenas pero que terminan siendo una canción de Silvio Rodríguez y Zita Rosa que a uno lo personal le encanta pero digo no sé si termina siendo lo que o sea lo que la Mura debería ser pero cada Mura también tiene su estilo entonces allá cada uno por algo somos 110 130 150 según como desde qué lado lo quiera ver por eso hay tantas porque cada uno tiene su manera de construir y de hacer Mura digamos esta estructura que te estoy comentando que llegamos a la crítica recién es una estructura que está dentro de un reglamento nosotros tenemos un reglamento como para mantener también lo tradicional y un estilo claro después de esta crítica viene después de la crítica viene alguna demostración de baile una matanza donde nos ponemos en ronda y al centro muestran cómo baila cada bailarino cada bailarina y después de eso hay Mura que hacen una canción de homenaje que puede ser un homenaje al barrio a algún murguero que se fue se llama canción de homenaje que no es obligatoria y después la glosa de retirada que es similar a la glosa de presentación casi un recitado y la canción de despedida que también la canción de despedida no es tan alegre como la canción de entrada pero bueno también se despide el barrio se termina el carnaval tiene un toque nostálgico con el ritmo de Murga siempre que te lleva arriba y después bueno ya ahí bajamos el escenario y nos vamos desfilando tus hijos están en la Murga sí 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 los dos acá la familia de la panza sí 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 los cuatro acá la familia estamos mi señora mi compañera es directora de la Murga también junto conmigo yo estoy hace diez años y ella ya está hace cuatro años como directora así que y en la Murga estamos hace veinte los dos el primer día así que sí en la Murga para nosotros es una manera de vivir lo vivimos a pleno febrero es un mes más esperado pero sin lugar a duda y ahora más que nunca imagínate dos años encerrados el año pasado las Murgas fuimos las que decidimos no salir por una cuestión sanitaria donde no había vacunas no estábamos vacunados o sea la mayoría de los murgueros no estaban vacunados algunos algunos sí que por ahí éramos trabajadores de la salud o sea yo trabajo en el PAMI por ahí teníamos una dosis pero recién una dosis y el panorama ahora puede llegar a ser similar porque sigue la pandemia siguen los números los números históricos ¿no? en enero tuvimos 120.000 casos pero con dos dosis algunos ya tenemos tres es otro es otra cosa ¿qué sentís cuando se termina el carnaval? ¡uh! me salió lo tenía guardazo no año nuevo para eso no termina el año cuando termina febrero ¿qué es lo que pasa? año nuevo no es el 31 de diciembre es el es el el primero de marzo el 2 de marzo digamos ahí cuando se termina febrero se termina el año y arranca un nuevo año es así y ya pensando en todo lo que hay que hacer para para el año que viene digamos porque uno cuando ve la murga plantada ya uno va pensando dice esta bandera acá no tiene que ir más esto esto allá esto acá y ya pensás la función que falta un año pero bueno son esas cuentas que tienen sí por supuesto por supuesto no queremos que se terminen y este año va a ser rarísimo porque va a tener esa mezcla de que son muy pocas salidas muy pocas salidas y a la vez es el retorno a las calles de las burgas ¿viste? ya hace fin de semana estuvimos recorriendo corzos viendo que todo estuviera bien la verdad que salió todo muy bien eso hay que hay que destacarlo ¿no? de de gobierno de la ciudad de Buenos Aires más allá de la diferencia que tengamos ideológicas se armó un buen carnaval nos gustaría que el año que viene se replique de la misma manera con los mismos sonidos y con más corzos en la calle ¿no? porque la característica que tiene este carnaval es que esa primer quincena todos los corzos son en plaza y en anfiteatros esta primera quincena la segunda quincena como estimábamos que los casos iban a ir bajando como están bajando por suerte son corzos más callejeros con este acceso por ahí restringido o controlado que te comentaba pero en la calle pero sí en la calle sí, sí, sí y nosotros vamos a estar recién el 19 de febrero ¿cuándo arrancan? ¿cuándo arranca la primer la primer morda el primer corzo? no, el primer corzo arrancó este sábado que pasó fueron seis corzos estuvieron en Devoto en la plaza Devoto ahí frente al shopping va a plaza Archeri se llama en realidad frente al shopping en Beirot 4.800 estuvieron en la plaza unidad nacional que es ahí al costado de la estación de Lugano en Delfín Nigallo después estuvo en la plaza unidad latinoamericana que es ahí en Medrano en Palermo en el barrio Palermo estuvo en Barracas en Bransen y Hornos o Bransen y Herrera ahí en el Polideportivo Barracas en el Polideportivo de Colegiales que es en Freire y Concepción Adenal y creo que me falta uno si no nombren los seis bueno esos fueron los lugares que donde se inició el carnaval digamos y la morga ustedes va a estar ¿cuándo? nosotros va a estar el 19 de febrero ya en Saavedra que es un puerto sobre la calle y como es pero me estaba tratando de pensar el otro curso no me acordaba si me olvidé no quiero quedar mal con nadie ¿viste? pero bueno vamos a buscar el machito mientras tanto nosotros vamos a estar sí en Saavedra ahí en Balvin y Ramallo el primer el primer digamos el primer sábado de la segunda quincena sería el parque Chacabuco me olvidé el anfiteatro del parque Chacabuco ahí está me había olvidado ese que lindo se puso lindo porque ahí va mucha mucha gente de Boedo la verdad que está lindo que es cura paliwe y asamblea ahí mismo dentro del parque Chacabuco en el anfiteatro nosotros estamos en Balvin y Ramallo al costado del parque Sarmiento el sábado 19 después nos vamos a ir a un corzo que se llama corzo que no es oficial pero bueno no nos vamos a quedar rengos así que nos vamos a ir ahí al barrio Mitre ahí en Saavedra mismo en Saavedra atrás del dot en la calle Posta y Arias se llama la calle Posta 4.500 ahí es alto corzo también lindo corzo lo hacen los bollonechos del barrio Mitre y después vamos a estar el 27 en el playón de San Lorenzo ahí venía La Plata lo que alguna vez fue Carrefour por lo que bueno que por suerte lo recuperaron los hinchas de San Lorenzo y Plaza España en Plaza España que es ahí en Caseros ahí vamos a estar nosotros en esos tres corzos digamos oficiales y el otro el barrio Mitre y después se va a hacer en el parque de Lezama en el anfiteatro de Mataderos también y en a ver cuál me estoy olvidando ah en Plaza Irlanda en Plaza Irlanda y en en Gaona y Seguí pero no arriba de la plaza sino sobre la calle sobre Seguí digamos va de Seguí y Gaona sería más o menos sobre todo sobre la calle así que así está planteado el carnaval porteño este año cuidado con más micro sacamos más micro nosotros y la mayoría de las murgas sacan más micro claro y sí porque entiende que por ahí siempre nosotros pregonamos que la murga es el otro y que hay que cuidarlo y que por eso suspendimos el 2021 y en este carnaval que por ahí es más chico más acotado más de cercanía inclusive porque están dispuestos los cuerzos geográficamente de manera que por ahí no tengas que recorrer mucho nosotros los directores decidimos la directora decidimos poner más micros y algunos por ahí van a ir a pie como te digo por ahí en el curso de cercanía dicen bueno hacemos una función o el día que tenemos una función como yo tengo un día que tengo una función vamos todos y nos juntamos ahí no es nuestro caso en nuestro caso vamos a ir siempre en micro porque creo que que es muy te organiza el micro claro pero se entiende todos juntos matar sí sí pero se entiende perfectamente quien por ahí decide no trasladarse en micro cuidando a su gente también los micros es otra yo te quiero hacer una pregunta que para mí es importante contame la hamburgia rescata tiene una función social en los barrios sí totalmente pero no solo de rescate tiene una función social en todo ámbito durante el 2020 las murgas por ahí el rol o la función artística el rol artístico de la murga quedó helado porque no había ensayos después no hubo corso pero digamos no había ensayos porque era una cuarentena bastante firme y nosotros respetábamos eso y creíamos que no teníamos que ensayar recién volvimos a ensayar en el mes de noviembre del 2020 o sea que de marzo a noviembre no hubo ensayos de murga y entonces ahí donde se resaltó este rol social que vos decís las murgas muchas hicieron ollas en los barrios muchas o sea que era algo que ya venían haciendo pero como que ahora quedó más a la vista ¿viste? claro la gente lamentablemente al estar en esta cuarentena no podía ir a laburar viste sabemos que el 50% del laburo es el negro bueno no podía ir a laburar no eran esenciales y no tenían que darle de comer a la gente y lamentablemente en vez de sentarse en la mesa de la casa a comer tenían que ir a la mesa del comedor ¿no? o a la mesa de la olla del barrio y bueno ahí en la olla del barrio estaban las murgas estaban los murgueros estaban las murgueras nosotros hicimos un relevamiento durante el año 2020 para ver cuál era el alcance de estas ollas de estos bolsones de estas tareas solidarias ¿no? que por ahí alguno no tenía el tiempo para ir pero decía bueno ¿sabes qué? le voy a pagar 5 garrafas al del comedor para que pueda sostener la olla porque sabía que no podía sostenerla entonces había murgas que de esa manera colaboraban y llegamos al número o sea en este relevamiento de que las murgas asistieron a más de 100.000 vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires por mes por mes por mes por mes sí, sí, sí un número impresionante que bueno que te daba las vistas ¿no? de cuál es el rol ¿no? de las murgas que no sólo es no sólo es la murga en la calle sino que también es la murga es la murga ayudando al otro seguro seguro y se hicieron las 5 pero bueno uno habla y habla te agradecemos deseo muchísimo haber pasado por Pateando Barrios sos de la casa así que bueno te atendemos de otra manera ¿viste? te atendemos en el living pasas a la cocina te mandamos un beso grande Tito y te agradecemos bueno y un beso a Chuyo a los nenes que vaya lindo este año y bueno desde acá un beso grande y ya entregamos el programa también Tito muchas gracias vale